Hola que tal, soy Kaleb, soy el especialista Smart y hoy les traemos el OnePlus 8 Pro en el color azul y negro con la capacidad de 256 con 12 RAM y con el procesador Snapdragon 865 Plus Si quieres saber más de este equipo no te olvides visitarnos en nuestras redes sociales o también en nuestra página web como www.smartphonesperu.pe y también en nuestras tiendas físicas a nivel nacional como en Lima y en Trujillo y próximamente en el Mall Aventura Santanita y no te olvides que en Smartphone Perú es la compra inteligente y tu servicio inteligente ¡Gracias!